hola que tal amigos amantes de la simulación móvil sean bienvenidos a un nuevo vídeo como ya sabrán amigos hace unos días el equipo de desarrollo de videojuegos llamado myx nos mostró un trailer completo de lo que viene siendo su próximo juego de simulación de camiones llamado truck simulator pro usa la verdad y esperábamos mucho ya que los anteriores gameplay que nos mostraban no venían completos no se conocían todas las funciones de los botones táctiles así como un gameplay sin nada de tráfico y vehículos con inteligencia artificial pero todo esto cambio gracias al nuevo gameplay que nos presentaron hace unos días atrás que por cierto si no lo has visto y quieres echarle un vistazo el gameplay completo se los dejaré en un enlace en la descripción de este vídeo para que vayas a verlo pero primero quiero saludar a producciones chapín este crack es el primer miembro de este canal así que saludos para ti amigo gracias por tu gran apoyo amigos y amigas ya tenemos el club de fans para los que se quieran unir y obtener beneficios personalizados como por ejemplo mencionen todos los vídeos insignias y emojis personalizado para miembros acceso anticipados a los vídeos también información personalizada y muchos beneficios más y también tenemos el botón de súper gracias por si quieren ayudar a crecer el canal con lo que ustedes quieran chicos ojo esto no es obligado el que quiere ayudar bienvenido y el que no pues no pasa nada mis queridos amigos amigos hoy vamos a ver la nueva interfaz de controles digitales y que funciona hace cada uno de ellos los nuevos controles digitales vienen mejor posicionados y más visibles con un nuevo diseño más circulares y con más opacidad los nuevos botones táctiles incluyen un odómetro el cual incluye un velocímetro medidor de revoluciones o rpm sin nivel de combustible botones de luces direccionales botones de acelerador y freno transmisión botón pausa un pequeño menú que incluye modos de cámara botón de luces botón de frenos botón limpia para brisas botón de subir y bajar ventanas información de la misión un mapa o gps el cual además incluye información como fecha hora y lo que parece ser el estado de fatiga botón de encender o detener el motor borón para salir del camión botón de la bocina y la dirección del vehículo si ustedes notaron en los gameplays pasados aquí eliminaron la molesta barra que estaba en la parte superior de la pantalla la cual te mostraba información como misiones daños del camión fatiga dinero y diamantes o gemas acumuladas con los cuales supongo que se podrá comprar vehículos o accesorios la cual era totalmente innecesaria ojo aquí amigos ya que al parecer hay una moneda la cual indica lo que hemos ganado por realizar trabajos y gemas o diamantes los cuales al parecer indican que hay una moneda premium la cual seguramente sólo se podrá conseguir pagando con dinero real mediante compra en la play store lo cual yo sé que a muchos no les va a gustar ya que seguramente será para adquirir algunos vehículos o accesorios exclusivos para comprar con estas gemas por lo cual seguramente no todos tendremos acceso a todos los camiones y accesorios pero lo importante es que ya nos mostraron el freno del motor incluso dentro del vídeo hay un momento en el que nos muestran el uso de este y podemos escuchar por unos segundos la función por fin magic nos trae una nueva función que no ha podido implementar ningún simulador de camiones actual en este nuevo vídeo hemos podido observar cómo es el ascenso y descenso del vehículo y lo increíble es que por primera vez podemos ver cómo se abren y cierran las puertas del camión dándonos ese toque de realismo adicional que no nos han podido dar otros simuladores por aquí tenemos mismas cosas que ya habíamos visto en vídeos anteriores pero que terminan siendo muy buenas y merecen ser nombradas como son las físicas de los accesorios los espejos retrovisores totalmente funcionales los gráficos increíbles la carga y descarga del remolque totalmente manual etcétera etcétera si se dieron cuenta en el vídeo me salté algunos botones específico en la parte donde indique los botones táctiles y es que al igual que ustedes yo también tengo la duda de cuál es el uso o función de esos botones lo cual seguimos sin entender para qué servirá este botón pero tengo la creencia de que si te accidenta o si tu camión voltea al presionar este botón te pondrá directamente en la carretera algo que será similar a si llamas a la grúa para que te rescate sólo que aquí en lugar de grúa sólo reseteas tu posición y listo también encontramos este otro botón el cual tiene escrito dos letras cc que la verdad no sabía que funciona hacía pero sin embargo un amigo camionero me dijo que seguramente es el botón del control crucero el cual al estar activo mantendrá la velocidad actual que lleves en el camión algo muy similar a lo que ya encontramos en otros simuladores también encontraremos un botón que tiene dibujado lo que parece ser una cama aparece cuando estás en alto total lo cual no sabemos si será un botón para descansar o dormir cuando tengas sueño y también vemos que abajo del gps o mapa podemos ver lo que es un icono de un camión con remolque y es que estuve poniendo atención a este icono durante todo el vídeo y es que no noté ningún cambio en absoluto durante el vídeo también descarto que sea un botón más simplemente creo que es el medidor de estado de carga y vehículo si dañamos uno de estos dos pues me parece que aquí nos los va a marcar pero esto no está confirmado me gustaría saber qué opinan ustedes de estos botones para que creen que sirvan déjenme su opinión en la caja de comentarios que los leo por primera vez el uso de botones táctiles direccionales en formas de flechas el cual también es muy usado sin embargo esperemos que en el lanzamiento implementen el volante digital ya que este nos da más realismo y precisión para los giros que el uso del giroscopio o botones direccionales seguimos viendo lo que es una transmisión automática personalmente me gusta más jugar con una transmisión manual sin embargo seguimos viendo la automática la cual es entendible ya que la mayoría de jugadores se inclina más por una transmisión automática que por una manual sin embargo esperemos que también en el lanzamiento podamos tener la opción de jugar con una transmisión automática o manual finalmente amigos creo en lo personal que el botón para el uso del freno de motor y las luces altas debería de estar en una posición más accesibles justo por encima de los pedales como ya lo vemos en otros simuladores y es que estos botones son de uso muy recurrente pero el equipo de magic decidió implementarlos en este pequeño menú superior que se despliega y tiene varias funciones incluyendo la función para cambiar de cámara luces altas freno de manos configuración limpia para brisas para bajar los cristales o ventanas reset por si te das vuelta con el camión freno de motor freno de apacamiento y freno del trailer sin embargo si un vehículo aparece de la nada tendríamos que reaccionar como un rayo para desplegar este menú y activar el freno de motor lo cual siento que causaría que muchos terminen impactando a otros vehículos por lo que la posición de este botón insisto debería de estar en una posición más accesible ustedes qué opinan de esto amigos comenten compañeros si les gustó el nuevo gps los sonidos del motor y cuál es su configuración favorita para jugar si les gusta más el giroscopio botones direccionales o volante digital y si les gusta jugar más con transmisión automática o manual los leo también hay algo que me deteccionó y es la carga de objetos y texturas ya que pude notar que los vehículos en el tráfico no son visibles a larga distancia y solamente ya cuando van a pasar cerca de ti es cuando el juego los carga y por fin son visibles me pregunto la dificultad que será cuando se conduzca a altas velocidades igual que los objetos como los árboles rocas etcétera que también tardan en cargar y hay momentos en los que aparecen y vuelven a desaparecer y otra vez aparecen no me gustó pero bueno también hay que entender que el juego está en beta y espero y los desarrolladores lo corrijan así que hay que ser comprensivos y entender que los desarrolladores pues no tratan de traer un buen simulador para nuestros dispositivos móviles bueno compañeros pero antes quiero enviar saludos para Héctor Isova para Jean Carlos León también para Rigo Vargas y para Nathan Tratocamión recuerden amigos que si quieren un saludo déjenmelo saber en la cajita de comentarios que gustosamente los estaré saludando chicos hemos llegado al final de este vídeo recuerda que si eres nuevo en el canal no olvides regalarme un like si te gusta mi contenido puedes suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas de las últimas noticias sin más que decir nos vemos en un próximo vídeo bendiciones para todos hasta la próxima